hola gente este día les traigo un nuevo video esta vez estamos en minecraft para playstation 3 vamos a estar en el paquete de textura de construcción así que le vamos a mostrar una gran variedad de lo que es una ruleta creada gracias a hugo name can fit a ver por mí julio julio cc 1987 fundraising 3 y muchas otras personas que nos ayudaron en el proceso así que esperamos que disfruten nuestra rueda que hemos creado nos ha tomado cuatro días en crearla es una muy larga pero bueno ahí vamos se me fue el carruaje oigo todo igual como siempre recordándoles que denle like comentarlo suscribirse a nuestro canal compartir el vídeo con sus amigos si queréis estar en nuestro vídeo ya sabéis agregarme a la plc id yo siempre les acepto la solicitud y bueno próximamente estaré tratando más contenido de gta online con trucos y liches y toda la vaina y para que todos ustedes disfruten del mejor contenido para el juego también diciendo que el martes que viene es la actualización del live update que es una de las nuevas dls que van a sacar como ustedes podrán ver es algo larga esta pista muy buena este último pedazo lo hice yo aquí vamos a doblar aquí a la derecha izquierda izquierda después a la derecha ahí va izquierda y vamos para arriba como ustedes podrán ver o sea de plano que toma bastante tiempo construir este tipo de arquitecturas no fue así de fácil lleva bastante concentración tenemos un aldeano vamos a quitar el carro porque si no me quita la velocidad ahí podrán ver el usuario de julio pueden agregarlo julio cc c3 cc pasamos por debajo del lugar a ver y vamos para arriba como está esto es su creador y ahí está fundraising coño que tanta vaina de aquí vamos para arriba vamos a salir aquí ahí está Hugo el creador principal de la idea que nos dio la idea de crear esta ruleta este castillo que ustedes podrán apreciar aquí fue construido gracias a él un aplauso ahí un like para él estamos esperando que Hugo regrese a jugar con nosotros con mayores creaciones en minecraft vamos con todo para abajo vamos para arriba vamos para de regreso a ver vamos para abajo otra vez como ustedes podrán ver ya llevamos 3 minutos en nuestro vídeo es una bastante larga la ruleta tomó casi 5 días en crearla siempre había gente de entre 5 o 6 en cada apertura de haciendo esta ruleta nos tomó bastante tiempo y bueno por favor comentarle este vídeo si tenéis ustedes alguna ruleta inmensa o alguna vaina así hacérmelo saber para que yo entre a su sesión y grabemos un vídeo y ahí para mostrar la destreza en creaciones en minecraft para playstation 3 letrajes y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.